Hola amigos, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Amigos y amigas, bienvenidas un día más a mi canal y bienvenidos un día más a mi canal. Bien, pues estaba a punto ya de terminar el año, todavía quedan unos días, pero vaya, está a punto ya de terminar en cuanto a lo que de cosmética se refiere y haciendo un poco de análisis de todos los productos que a lo largo de este año he utilizado, pues vengo a vosotras y a vosotros para mostraros mis productos favoritos del año 2013. En esta ocasión no voy a tener un pelín más fácil que el año pasado, puesto que no sé si será porque la experiencia que da el canal y el subir los vídeos y el estar más atenta a determinadas novedades, dejar un poco de helado, también otro tipo de aspectos que no sé por qué deciros, pero el caso es que lo tengo más claro que el año pasado, así es que creo que el vídeo va a ser más corto que el año pasado, así ya os canso menos y bueno, pues si me queréis acompañar para saber cuáles son mis productos favoritos, que también son en algunos casos los más utilizados en este año 2013, por favor, os invito a que os quedéis conmigo. Bueno, pasamos a ello. Hasta ahora. Bueno, pues la verdad es que tengo la mesa como un poco más o menos como el año pasado, lo sabéis. Esto parece como un poco de mercadillo de toda clase de productos. Pero vamos, quiero ir con rapidez porque lo tengo todo de verdad que muy, muy, muy claro y espero ayudar con esto a aquellas personas que tan amablemente me han estado siguiendo durante todo este año en el canal de Beauty Jarafo, el Beauty La Roca. Ya sabéis que estoy aquí a vuestra disposición. Vamos a hacerlo. He pensado que como el año pasado, es decir, empezando pues por cuidado de cuerpo y luego ya lo vamos a meter en el maquillaje. Así es que empezamos rápidamente porque ya os digo, en este caso o este año tengo muy claro cuáles han sido mis favoritos y los más utilizados. Bueno, pues empezando por el cabello, está claro que aunque he probado algún que otro shampoo este año, mi favorito es el de Rituals de la gama rosa que es el que está más bien orientado a dar bastante luminosidad al pelo e hidratación. Se llama Indian Rose Amsi Kikai y es el de la línea rosa. Este es mi preferido de todas, todas. El que más he utilizado y el que más me ha gustado de este año. Shampoo. En cuanto a... bajamos, bajamos. Y en cuanto a lo que es gel este cuerpo. Pues también he utilizado muchos. Algunos marca Locos, otros de un poco de gama, un poco más alta y sin duda ninguna, sin duda ninguna. Lo siento, pero es que me ha enamorado esta marca. Ya lo sabéis, a lo largo del año creo que lo he demostrado. Y el gel que más me ha gustado de todos, por todo, por su textura, por la hidratación que deja en el cuerpo, por el olor tan maravilloso que tiene, por todo, es el de Rituals, el de la gama rosa. No he probado... Tuve una prueba del de la gama que es blanca, pero la verdad es que me gustó mucho más este. Y por supuesto que este año que viene también se va a convertir en uno de mis geles más utilizados porque es que es mi favorito, desde luego, totalmente. El de Rituals, el del envase rosa, el Yogi Flow, como gel favorito, favorito, favorito del año 2013. Voy a ir dejándolo aquí. Bueno, en cuanto a exfoliantes. Este año la verdad es que me he comprado exfoliantes tan grandes que como que han habido dos solamente los que he utilizado. Uno que era de Kiko, que me pareció estupendo, y otro que me vais a perdonar, por favor, el aspecto que tiene, porque al estar en la ducha, la verdad es que está hecho una auténtica pena. Disculpadme de verdad porque es que aquí el agua tiene muchísimo cal y bueno, pues aunque lo intentó proteger, pues mirad cómo se queda. Este es el exfoliante de cuerpo, también de Rituals. Ya os digo que es que es mi marca favorita, la verdad. Y este es el exfoliante que tuve la ocasión de probar una muestra que me mandó una amiga y en cuanto tuve la oportunidad y cuando terminé el de Kiko, uno que tenía un envase de color verde, que era fabuloso, pues la verdad es que me puse con este. Este es un exfoliante, ay Dios mío, que se me está cayendo todo el agua con eso de estar en la ducha. Es un exfoliante que huele absolutamente maravilloso, como a flores exóticas. Tiene una textura maravillosa porque es que con muy poquito producto tienes para todo el cuerpo. Es mucho más denso que el de Kiko. Es como arena, es pura arena, es pura arena, como veis. Y exfolia, que es una maravilla, pero en cambio no es absolutamente nada agresivo en el cuerpo. En el momento que tenéis el cuerpo mojado y os aplicáis esto poco a poco, se va convirtiendo, no diría yo en espuma como pasaba con el de Kiko, sino en una especie como de crema hidratante. Ya os digo que en un primer momento a mí, en fin, me preocupó un poco, vaya, porque es de un granulo muy fino, pero es como la arena de la playa, igual como la arena de la playa. Tiene la misma textura. El olor es maravilloso, pero en cambio, a medida que te lo vas aplicando por todo el cuerpo, no es para nada agresivo, por lo menos en mi piel, que es muy sensible, no es para nada agresivo y se convierte en una cremita y, bueno, te deja la piel que no os quiero ni contar. O sea, totalmente receptiva. Se han quitado todas las células muertas y totalmente receptiva para cualquier crema hidratante que en ese momento se esté utilizando. Así es que para mí, Kiko muy bueno, perdón, Kiko muy bueno, pero desde luego mi preferido por el resultado que deja en el cuerpo, sin duda este de Rituals, que se llama Himalaya Wilson Holy Basil and Organic Thresh Mint. Sí, tiene así como un final aumentolado y la verdad es que es mi favorito como esfoliante de cuerpo. Disculpad que voy a quitarme todo el agua que me ha salido porque, en fin. Bueno, una vez que ya nos hemos duchado, que nos hemos esfoliado y todo lo demás, crema corporal. Y la crema corporal la verdad es que también he probado muchas este año, muchísimas. Tengo que destacar todos. Lo que pasa es que en este momento una de ellas no la tengo y por lo tanto solamente me voy a centrar en una. Solamente mencionarla. De las que más me han gustado este año es, sin duda alguna, dentro de lo que es low cost, la crema hidratante de Yoyoba. La mejor para mí, de todas las de Deli Plus. La mejor en mi cuerpo, la que mejor resultado ha dado y, bueno, pues que voy a probar, voy a repetir con ella, sin duda ninguna. Pero la que llevo más usada y más tardos usados en este año es también de Rituas. Es esta que es una manteca, porque realmente es una manteca. Mirad ya cómo va la cuestión. La utilizo todos los días. El olor es magnífico. El olor es súper penetrante, pero en cambio... Y es una manteca, no es crema líquida, no es una cremita líquida, sino que es manteca, como estáis viendo. Y, bueno, pero es que te deja el cuerpo magníficamente bien. Y además de ese tipo de cremas que, aunque te la pongas varias veces y uno o dos días no te la pongas por cualquier circunstancia, cuando te metes en la lucha sigues notando el efecto de la crema, que es lo que a mí también me gusta. Sobre todo en las piernas es fabulosa. De verdad que para mí es un producto francamente sensacional y es mi favorito como crema de corporal, también de Rituas. En fin, que soy una enamorada de la marca. No tengo remedio. Bueno, pues yo creo que en cuanto a cuidado corporal, que yo sepa, ya hemos terminado. Ahora empezamos con el cuidado facial, si os parece. Y en cuanto al cuidado facial, vamos a empezar primero por lo que es el desmaquillante de ojos. Y desde luego está muy claro. No he probado otro, pero es que no me hace falta probar otro. Para mí el más favorito, el único y el que no creo que cambie, es el de Sephora Bifásico Waterproof para todo tipo de maquillaje de ojos. Lo utilizo día a día, me deja los ojos sumamente limpios, con pequeña cantidad en un algodón de estos redondos. Y bueno, no tengo nada más que comentar, puesto que ya lo he sacado muchas veces a colación en algunos de los vídeos que he realizado este año. Para mí, el favorito. Y no hay otro. De verdad que no pienso probar otro. Mientras que pueda permitirme este. El desmaquillante de ojos Waterproof de Sephora, el Bifásico. Eso es lo más importante. Lo más importante para quitar el maquillaje de ojos. En cuanto a limpiadora, he utilizado varias este año. Entre ellas la Roche-Posay, la Efeclar y no me acuerdo cuáles otras más, porque la verdad es que el año se hace largo, aunque se haga corto, pero se hace largo. Y nosotras, yo al menos, disculpad por esto del canal y por mi interés en mostraros lo más interesante, por la verdad es que me he esforzado en probar muchos productos que fueran interesantes también para vosotros y para piel madura. En todo caso, de las que he probado, y de verdad que fue una buena compra en julio, y que voy a repetirla cuando pueda, desde luego, sin duda ninguna, es como limpiadora de cara. De esas que a mí me gustan, que se ponen un poquito en un cepillo y con la cara mojada se pone un poquito y se aplica con el cepillo convirtiéndose en jabón y arrastrando por completo todo lo que es o maquillaje, baby cream o CC cream o nada, si no llevas nada, es la de Rituals también. Lo siento, esta gama blanca, esta que es de flor de loto y extracto de moringa, a mí, en fin, la mejor. La tengo prácticamente acabada, la verdad, y, bueno, pues no sé por cuál la sustituiré, puesto que Rituals solo está en Valencia y, como ya os dije en un vídeo anterior, a mí me queda más cerca Albacete que Valencia. Y este tipo de productos online, lo siento, pero no me gusta comprarlos, prefiero comprarlos viéndolos yo. Así es que, bueno, mi favorita de todo el año, la que mejor me ha dejado la cara, la que más limpia, he notado la cara todas las noches cuando me la he limpiado, desde luego, la de Rituals, ya os digo, flor de loto y extracto de moringa. Espero que la veáis bien, que la llevo utilizando desde el mes de agosto, más o menos, y la verdad es que tiene, es un tubo de 125 mililitros, pero la llevo utilizando desde agosto, todas las noches. Por lo tanto, creo que es un producto que, a pesar de su precio, porque es caro, la verdad es que cunde un montón contar meses y contar noche a noche. O sea que con poquita cantidad es suficiente y de verdad que te deja la cara estupendamente bien. Nada, grasa te la deja maravillosamente bien y desde luego que voy a repetir con Iñe, por supuesto, es mi favorita del año 2013. En cuanto a tónicos, igual os digo, he probado bastantes este año también de tónicos, pero cuando me encontré con este, que también se me está terminando, como veis, por desgracia para mí, de la línea de Rituals, este que también es de la misma línea, perdón, disculpadme, los fríos que hacen sus estragos, disculpadme, sigue siendo también flor de loto y extracto de moringa, es de la misma línea. Y la verdad es que acertó de pleno la chica que me ha atendido este verano en la tienda de Rituals, ahí en Valencia, acertó de pleno porque para piel madura y para mi tipo y el que es mixta tirando a grasa, desde luego, fantástica. Es un tónico que te deja la cara muy tranquila, que te deja la cara muy relajada, que también, mirad lo que cunde, puesto que también empecé a utilizarlo más o menos también en finales de agosto o septiembre y ya sabéis que el tónico, pues, como que se gasta más, porque yo lo utilizo por la mañana y por la noche y el olor es magnífico, los olores de los productos de Rituals son algo preciosos. El packaging es una auténtica maravilla, aunque yo lo tengo metido en un armario que tengo debajo de mi lavabo, porque no me gusta que cojan polvo ni otras cuestiones este tipo de productos, pues, la verdad es que el packaging es como para lucirlo. Es muy bonito, es en color rosa, el líquido también es en color rosa, es de pam y con dos pam nada más, bueno, más que suficiente para podértelo pasar por la cara una vez limpia toda la cara y, bueno, te deja la cara maravillosamente tranquila, muy relajada y fresquita también. Te notas un gran frescor. Por lo tanto, mi tónico preferido del año 2013, el de Rituals, flor de loto y extracto de molinga. Como leche, como agua micelar, sin duda ninguna, sin duda ninguna, creo que, repito, del año pasado, es la de Sephora. No he probado otra este año. Este año sí que no me he comprado del Iplus, no he probado otras como tenía mi propósito, porque es que lo tengo tan claro que para qué cambiar. Y puesto que me va bien, el precio, relación calidad-precio y duración me conviene totalmente, pues desde luego me quedo con el agua micelar de Sephora, sin duda ninguna. Tengo ya bastantes tubos de estos que ya en algunas, ya los tengo utilizados en otras cuestiones, la verdad, y que me están yendo genial. Me encanta el olor, me encanta cómo quita los restos del maquillaje, en su caso, que con este limpiador a mí no me queda ninguno, la verdad, pero por la mañana sí que lo utilizo en vez de utilizar un gel limpiador, lo que utilizo es siempre, después de salir de la ducha para la cara, limpiarme, me la limpio, lo primero de todo con agua micelar y un algodón. Y desde luego, sin duda ninguna, para mí, por supuesto, el de Sephora, el agua micelar. No la cambio por ninguna y sinceramente no sé qué pasa este año porque nunca podemos decir qué va a ocurrir, pero desde luego mi intención no es la de ir buscando otras, salvo que vengan a mí en plan de prueba y diga, oye, pues, en fin, ¿por qué no? Vamos a probar esta, a ver qué tal, e incluso llegué a convencerme. Hoy por hoy, mi favorita desde luego es el agua micelar de Sephora, sin duda ninguna. Bueno, vamos a continuar. Tenemos ya el agua micelar y el tónico, con lo cual nos vamos, en mi caso, al contorno de ojos. Y el, perdón, el contorno de ojos, bueno, yo he estado utilizado también este año alguno que otro y de muestras también bastantes, porque han venido a mí bastantes. Pero, desde que en agosto, ese viaje a Valencia famoso, en el que hice la compra de los productos de Rituals, me metí en Kiehl's, porque era una marca que tenía muchas ganas y a la que le tengo mucha fe, y me dijo la señorita, por mi gran problema de ojeras, no tanto de, que las tenga oscuras, sino que las tenía muy hinchadas, me recomendó este contorno de ojos, que es de la misma línea que el serum que todos conocemos, el Midnight, pero en este caso es Midnight Recovery Ayes. Este es un contorno de ojos que estoy utilizando día y noche, por la mañana y por la noche, quiero decir. Y de verdad que, bueno, que es mi favorito, o sea, que en cuanto se acabe, es que me queda poquito también, pero vamos, os puedo mostrar cómo es su textura. Como veis, es blanquito. Yo me lo aplico por lo que es la ojera, la parte esta de aquí del final de la ceja, con movimientos hacia arriba para evitar que el párpado se caiga, aunque en fin, y luego también por la parte del centro y por la parte de arriba de la ceja. Un poco de movimiento circular, para hacer también un poco de masaje con ella. Es fabuloso este contorno de ojos, es fabuloso. Todavía no he utilizado la muestra que me dio, el que a mí me gustaba, de aguacate, pero desde luego este, lo que sí que puedo decir, y bueno, a las pruebas me remito, es que mis ojeras están muchísimo, muchísimo más desinfladas, y por supuesto siguiendo sus consejos, que son que solamente ponga el contorno de ojos, y que a la hora del resto del tratamiento, no toque el contorno de ojos, ni el serum, ni la crema de día o de noche, que toque en ese momento. Solamente lo que es el serum, y desde luego este, Midnight Recovery Ayes de Kiehl's, es mi favorito de todas todas. Vamos, no sé cómo será el de aguacate, tengo muchas ganas de probarlo, en cuanto se me acabe este, probaré la muestra que la señorita amablemente me dio, un tipo muestra, vamos, pero desde luego, lo que sí que tengo muy claro, es que voy a continuar con él, voy a continuar con él, por lo menos un tubo más, igual después, la piel se acostumbra a ello, y pierde, empieza a perder su efecto, pero hoy por hoy, desde luego, es mi favorito totalmente, de Kiehl's, contorno de ojos. Vamos a ver, en cuanto al serum, también he probado mucho serum, ya también he probado bastante serum este año, pero la verdad es que tengo que poner dos como favoritos, puesto que he tomado la costumbre de utilizar uno por la mañana y otro por la noche. El de por la noche, sin duda alguna, sin duda alguna, ya lo repito, del año pasado, mirar, creo que lo repito del año pasado, no recuerdo en estos momentos, pero vamos, creo que ya lo mencioné, y lo vuelvo a mencionar. Para por la noche, sin duda ninguna, sin duda ninguna, mi serum favorito es el de Kiehl's, el Midnight Recovery Concentrate, disculpadme por la pronunciación, pero vaya, es este. Tiene, a ver, si os digo la cantidad, tiene 30 mililitros, pero al tener un expendedor de gota a gota, y ser un producto para el que solamente se utilizan tres gotas todas las noches, en relación con esto, metí un poco la pata, cuando os comenté en una rutina facial cómo se utilizaba, porque os dije que me ponía las gotitas, y no es así, sino que se ponen las gotas aquí en la mano, se calienta bien el producto, y entonces se extiende, en movimientos ascendentes, por toda la cara. Así es como se aplica este producto, y en el review que hice de mi serum, y mi serum favorito, así lo creo que ya lo mencioné, no obstante me vais a permitir que lo repita, por si alguien no ha visto aquel vídeo, y así le queda un poquito más claro el tema, con todo mi labio. Así es que, el serum favoritísimo, este desde luego de Kills, el Midnight Recovery Concentrate, tiene un olor a romero que es alucinante, cuando te lo vas poniendo por la noche, vuelvo a repetir lo mismo, porque es que es la sensación que te da, que no se acabe, que no se acabe por Dios, porque es que esto es una auténtica delicia, te deja una tranquilidad en la cara, que es que es algo delicioso, de verdad, totalmente delicioso, es mi favorito. Y en cuanto a serum de día, pues también he utilizado, y de hecho estoy utilizando muestras, porque se me acabó el que os voy a nombrar ahora, como favorito, y estoy utilizando muestras de la marca Avon, que tengo, y que no me desagradan en absoluto. Pero sin duda alguna, desde luego, mi favorito, como serum de día, es este de, también de la misma línea, de flor de loto y extracto de moringa, de Rituals. No os pude ya, en productos acabados, mostrar cómo era el producto, pero vamos, era con textura gel, y desde luego, con una poquita cantidad, en cada punto, de los de la cara, donde hay que aplicarlo, desde luego, te deja la cara maravillosamente bien, y como, no sé, como de terciopelo, pero al mismo tiempo, como preparada para recibir la crema de día, porque yo me lo pongo de día, la crema de día que use en ese momento. Para mí es el favorito, desde luego, sin duda alguna. El serum de Rituals, para por las mañanas, para por las noches, el de Kiss, para por las mañanas, el de Rituals, el de extracto de flor de loto y extracto de moringa. Toda esta línea, para pieles maduras, yo desde luego, en mi caso, ha sido un total descubrimiento, y me está, y muy eficaz. La verdad es que, francamente, muy eficaz. Bien, en cuanto a crema de día, no os puedo decir ninguna, porque en este momento, la verdad es que estoy utilizando una muestra de Pons. No me va mal, no había probado nunca esa, esa crema de Pons, pero la verdad es que no puedo decir que sea mi favorita. Y bueno, ya os dije que, gracias a Dios, había terminado la de L'Oreal, la de Age Perfect, que no digo que vaya mal, pero que de verdad que es, es cansada. Sabéis, es una crema cansada, esas que dices, otro día, y otro día, o sea, es cansada. No sé qué tipo de textura tiene, que aunque no va mal para la cara, no va mal para las pieles maduras, ni muchísimo menos, pero a mí me canso, me canso mucho, y por lo tanto, quiero descansar de ella. ¿Como favorita? Pues no puedo ponerla como favorita, pero sí que puedo ponerla como más utilizada este año, porque es que no he tenido más remedio, es que me ha durado prácticamente todo el año, o sea que, y ya os digo que en este momento estoy utilizando una muestra de Pons, todavía no os puedo decir resultados, porque llevo muy poco tiempo con ella, cuando ya en productos acabados, primero del año 2014, si queréis seguir acompañándome, ya hablamos del tema, ya os digo qué tal me ha funcionado. Pero sí, como crema de noche, sin duda alguna, lo siento, pero es que, y no lo siento, porque es que es así, es que me encanta, es que no lo puedo evitar, es que, de las que he probado, y mirad, que he probado de Sephora, cremas quiero decir de noche, he probado de Sephora, he probado de Eli Plus, ya sabéis que la 24K Ball, también es una de mis, más utilizadas, en este año también la he utilizado mucho, y también he utilizado mucha muestra, de verdad, pero, con la que mejor me queda la cara, me voy a la cama con un, vamos a ver, con unas ganas de decir, a dormir, ¿sabéis lo que es eso? La cara tranquila, limpia, nutrida, preparada para respirar, preparada para la noche, desde luego, esta, todavía no he probado la de día, quiero terminarme la muestra de Pons, para empezar con la de día, por lo tanto, no os puedo, sé que probé una muestra, que me regaló una amiga mía, muy querida, y la verdad es que me fue fenomenal, pero en este caso empecé con la de noche, para ver qué tal era, y la verdad es que es de la misma línea, es Rituals, extracto de moringa y flor de loto, tiene una textura también tipo, como diría, no es crema, es como manteca, manteca, pero que en el momento en que se pone en contacto con la piel, se hace, se licúa, y se extiende de maravilla, como todo huele, que da gusto, todo lo de Rituals, tiene un olor maravilloso, ya veis como va el tema, y ya veis que es densa, o sea, es muy densa, pero es maravillosamente, es maravillosamente estupenda, en un primer momento, te puedes ver la cara como, que te la ha dejado grasienta, pero no es grasa, sino que es como, el efecto del producto, de los compuestos que lleva este producto, que te hacen tener la cara, pues como muy, muy nutrida, por la mañana te levantas, sin un ápice de grasa, muy bien, muy descansada, muy relajada, y también preparada, para lo que vayas a utilizar, por la mañana, así es que, yo creo que, como tratamiento diario, no puedo decir, nada más que los productos, que hasta ahora digo, en cuanto a los productos, vamos a decir, de una vez a la semana, pues, puesto que le voy a repetir, con respecto también al año pasado, porque es que me duran, y eso que he utilizado, porque he utilizado, si no, esfoliantes, no tantos, pero sí mascarillas, he probado un montón, de esas que se ponen, que se tienen que, que aplicar con, o sea, que son, pues como una mascarilla, vaya, o sea, con los ojos, y la nariz, y la boca, y, en fin, horrible, vamos, a mí eso no me ha hecho nada, absolutamente nada, tampoco las de Deli Plus, me hacen absolutamente nada, y las he probado, he probado muchas, de este tipo de Deli Plus, vamos, de esas que son de, de frutos del bosque, y de frutos no sé qué, y, en fin, que no, que yo soy, al parecer muy clásica, y por lo menos, o por lo menos en mi cara, sí que veo el efecto de, de esa, de esta, de este tipo de, de mascarillas, y bueno, empezando por la exfoliante, sin duda ninguna, me sigo quedando con la de Mary Kay, la dermoabrasión, es una exfoliante que, eh, tiene partículas de cristal, que te deja una cara, totalmente limpia, con la que hay que tener muchísimo cuidado, puesto que ya os digo, que tiene partículas de cristal, como ya os dije, en el favoritos del año 2012, y que bueno, que todavía sigo teniéndola. O sea que, producto caro, pero producto, eh, y además que está dentro de, de vigencia, está igual, exactamente igual que, el primer día que la usé, quiero decir que no he notado que tenga, menos partículas, o más partículas, que esté más vicuosa, o que haya cambiado de aspecto, para nada, está exactamente igual, y de verdad que es para mí, la exfoliante de cara, mejor, la favorita, la de Mary Kay, la dermoabrasión, vamos a decir, esta que es, con partículas de cristal, mucho cuidado al quitarla, por supuesto, pero vamos, que te deja la cara magnífica, 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 mi favorita, sin duda alguna, la de Mary Kay, la de dermoabrasión, partículas de cristal. Y en cuanto a la mascarilla, también, no me voy a extender, puesto que repito, igual como la de, que el año pasado, la mascarilla de Mary Kay, también, es blanca, es de estas que se tiene que mantener en la cara, durante 15 minutos, se queda como una, como si tuviera este mente, luego que la tienes que retirar, o bien con agua, y la mano, quiero decir, o bien con una esponjita, ¿veis cómo va? Y bueno, pues, todavía me queda, ¿eh? Y la tengo, pues, prácticamente ya dos años. Va por aquí, más o menos, ¿eh? Va por aquí más o menos, o sea que, este año me la terminaré, y desde luego, pienso repetir con ella. No me gusta ninguna otra, de las que he utilizado, no me gusta ninguna otra, ninguna, ni de las que me salió, en la Yoli Ghost, ni de otras, que me han estado, mandando como muestra, ni ninguna de Abon, que también he estado utilizando, esta para mí, mi favorita. Mary Kay, también de la, de la línea, Tim Wise, o Time Wise, perdón, tiene 85 gramos, pero desde luego, vamos, que esto ponte una barbaridad, y que a pesar del precio, que es, en fin, un poco caro, ya veis, dos años, y está perfecta la, la mascarilla, y sigue haciendo un efecto, bárbaro, o sea que, ya no os digo, nada más. Bueno, continuamos. Me vais a permitir, aunque sea un poco largo el vídeo, aunque durara, eh, una hora, para hacer dos, pues prefiero hacer uno, eh, y porque voy a ir, más rápido, porque ya os digo, que lo tengo todo más, más claro, aunque voy a, si, si me lo permitís, voy a ser, un poquito más concisa, en el tema de, de explicaciones. Bueno, eh, rápido, mi perfume, eh, mi perfume, el preferido, de todos los tiempos, para todos los tiempos, y para, y vamos, para toda ocasión, momento, lugar, estación, y, en fin, eh, todo, Beautiful, de Stilauder, mi preferido, del año 2013, 2012, 2011, 2010, 2014, 2015, 2000, no tengo otro, Beautiful, de Stilauder, mi perfume favorito, eh, por siempre y para siempre, eh, aunque, no se puede decir nada, pero vaya, eh, ya son muchos años que, los que lo utilizo, así es que, creo que va a seguir siendo mi favorito. Bueno, empezamos ya con, con el tema de la calle, ya estamos limpitas, ya vamos a, a, a ponernos ya, eh, nuestras cuestiones de maquillaje. Este año, una, un gran descubrimiento para mí, eh, por el tema también de las ojeras, por el tema también del, acartonamiento, y del quebrantamiento, de todo tipo de, correctores que yo usaba, es este, producto, el Elixir, el High Definition Elixir, de, de Make Up For Ever, que la verdad es que cuando me lo compré, lo utilicé muchísimo, porque me hizo un gran favor, me hidrató muchísimo las ojeras, eh, también es un producto caro, eh, y veis que ya me queda poquito, pero es que la verdad es que lo voy distanciando, y lo voy distanciando, por culpa de este contorno de ojos, por culpa de este contorno de ojos, que me ha dejado la ojera tan sumamente hidratada, que, eh, esto ya no lo necesito tanto, y lo voy distanciando en el tiempo, así que lo voy utilizando como primer paso, absolutamente, eh, como primer paso de todos, y, y sí que, sí que lo voy distanciando, pero vamos, puedo decir que como, mmm, preparador, porque es un primer para toda la cara, realmente, lo que pasa es que yo lo utilizaba en la ojera, porque en el resto de la cara no, no notaba tanta falta de agua, al contrario, yo tengo la, la piel vista grasa, con lo cual, pero sobre todo lo que, lo que es, las ojeras, mmm, muchísima falta de agua, y desde, de, de agua, y esto me lo, me lo solucionó en su momento, y lo sigo utilizando, y puedo decir que como, pre, preparador, de hidratación de la ojera, sin duda alguna, el, mmm, High Definition, el Ixin, de Make Up For Ever, mi favorito, de verdad que sí, eh, aunque ahora lo utilizo menos, pero fue mi favorito durante mucho tiempo, y seguirá siéndolo, y cuando termine con él, desde luego me lo voy a seguir comprando, lo que pasa es que, ya os digo, un poco retirado, por la, gran eficacia, del contorno de ojos de Kiehl's, después, en cuanto a, eh, prebases, eh, de cara, vamos a empezar por las prebases de caras, pues la prebases de caras, pues, eh, creo que voy a repetir un poco lo del año pasado, eh, me quedo, como favorita para maquillajes especiales de larguísima duración, la de Sephora, eh, vamos a decir que tiene silicona, eh, la de Sephora, para mí la prebase de, de cara fantástica, para maquillajes de, de, de larga, larga duración, o muy especiales, eso, la, la favorita. Para el día a día, ya, os acordáis que hice una especie de review, y que también me compré la Skin Glow de, eh, se llama Skin Glow, Neon Glow, perdón, Neon Glow de, de Kiko, y la Lumimagic de L'Oreal, eh, tengo un vídeo, eh, de comparación, entre ambas, cómo quedaba la cara, con una y con otra. Favorita para mí, de las dos, ya he tomado la decisión, me quedo con Lumimagic de L'Oreal, eh, esta la utilizo en ocasiones, porque quiero gastarla, pero desde luego, la luminosidad natural, que te deja, en mi cara al menos, esta prebase, eh, iluminadora, eh, nacarada, ya sabéis todas, cuál es el, el, la consistencia que tiene, y la, y la textura, y cómo queda en la cara, eh, vamos, no la cambio por ninguna, me parece que este ya es el, pues no sé si llevo el cuarto, o el quinto bote, eh, desde que empecé con este producto, no quiero decir este año, desde que empecé con este producto, porque cunde también mucho, y la verdad es que el precio está muy bien, dependiendo de dónde lo compréis, el precio está muy bien, y desde luego, me quedo con Lumimagic de L'Oreal, como prebase, para todos los días, eh, y esta, bueno, pues me la pongo, se cae, así es que vamos a ponerla aquí, me la pongo de vez en cuando, pero bueno, y en cuanto, por supuesto, a, a esta famosa de Garnier, de cinco segundos, de no sé qué, de no sé cuántos, eh, bueno, pues ya os diré, productos acabados, eh, en fin, ya os diré en productos acabados, pero vamos, que no, que no, que la utilizaré de vez en cuando, porque la tengo, pero que vamos, que esto, eh, castaña auténtica, vaya, lo siento, pero Garnier aquí, ha metido la pata también, como con otra cosa, eh, lo siento, pero desde luego en mí, vamos, que, pero que nada, o sea, la meto, pues porque era otra prebase, que también, eh, porque esto es una prebase, realmente, eh, ha salido nueva, también la he probado, gracias a vosotras, que a veces al canal, eh, me habéis hecho, en fin, eh, probarla y, y no me arrepiento de haberme la comprado, la gastaré, pero desde luego, eh, no habitualmente, y por lo tanto no es mi favorita, aunque la saco a colación, como una novedad que ha habido este año, eh, ¿qué más? Eh, bueno, tenemos la prebase, pues ahora nos toca, eh, lo que son, yo en mi caso, bases de maquillaje, luego vienen las correcciones, ya sabéis que yo las correcciones me las hago después de lo que sea la base de maquillaje, eh, gran, gran descubrimiento de este año, ha sido las CC Cream, iba detrás de ellas, pero bueno, no os podéis imaginar el tiempo que iba detrás de ellas y al final las conseguí. Tenéis en el, en el canal, eh, si tenéis la amabilidad, un review de todas las CC Cream que proveía hasta el momento y cuál era mi preferida. Eh, he cambiado de opinión, la verdad, eh, porque en aquel momento me parece que como CC Cream preferidas, eh, había puesto como Ainhoa, Ken, Ainhoa, y más factor, no, Ainhoa, y otra más, y, y la que os voy a decir ahora que es mi auténtica preferida y que sigo con muestra, y que sigo con muestra, sigo mostrándola como muestra, la de Erborian, como CC Cream, como, eh, producto de maquillaje día a día para pieles maduras, sin duda alguna mi favorita, esta. La CC Cream de Erborian, para mí es la favorita, no hay otra, ni en textura, ni en propiedades, ni en, ni en colorido, eh, ninguna otra. Para mí es la preferida, mi favorita del año 2013 y lo va a seguir siendo en el año 2014. ¿Eh? Como, eh, BB Cream, porque también la utilizo, sin duda ninguna, a pesar de todas las que he probado, Garnier, eh, L'Oreal, más factor, en fin, un montón de ellas, me sigo quedando con la Beauty Balm de Too Faced. Para mí es, eh, la mejor BB Cream que hay en el mercado para pieles maduras, eh, yo las jovencitas ya no lo sé, pero desde luego para pieles maduras, sin duda ninguna, eh, Beauty Balm de Too Faced, que además tiene un factor de protección de 20, y que te deja una cara de lujo, vaya, te deja una cara preciosa, preciosa. Así es que como BB Cream, mi favorita Beauty Balm de Too Faced. Como maquillajes también he utilizado muchos, y la verdad es que tengo algunos que son favoritos, lo que pasa es que todavía no lo tengo muy claro, eh, y quizás, perdonad, antes de que termine el año en sí, eh, quisiera haceros un vídeo de cuál es mi maquillaje, o mis maquillajes favoritos, puesto que una vez que comenzó ya el frío, pues, eh, apetecía más aplicarse bases de maquillaje, que no este tipo de productos, que son más de día a día. Y la verdad es que tengo que decir que como favorito de favorito, de mis favoritos de bases de maquillaje, sin duda alguna, el de Jorge de la Garpa. Hoy por hoy es, para mí, la base de maquillaje que queda más bonita en la cara. Es preciosa. Mi tono es el Porcelain GE2, eh, si es así como se menciona, perdonadme si me equivoco, pero es la base de maquillaje para mí más bonita. El expendedor es de PAM, con lo cual, es muy fácil de dosificar, eh, te deja una, una cara preciosa, para nada es mate, es más bien jugosa, pero, eh, dura muy, mucho tiempo en la cara. Lo he probado tanto en maquillajes públicos como en mí misma, y tengo, tengo la experiencia de una larga duración, y, bueno, magnífico. Para mí, la base de maquillaje preferida hoy por hoy, desde luego, es la de Jorge de la Garza, sin duda ninguna. Después, eh, vamos a ver, vamos a, a por los correctores. Y en cuanto a los correctores, pues la verdad es que no, no tengo, no tengo ninguna duda. Los, el, el corrector favorito mío, el corrector favorito mío, pues, era este. 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 En este se convirtió. Mirad si soy nostálgica, que a pesar de que ya no queda nada, que ya no hay en ningún lado, y que yo lo sigo manteniendo aquí, eh, por si acaso, yo no hago nada más que buscar, eh, y digo, yo que sé, a lo mejor en algún stock, eh, alguna tienda que, que, en fin, que, que le queda ahí eso, y lo saca a colación, porque no se ha dado cuenta de que todavía le queda, eh, en fin. Y que nada, que no lo, no lo, no lo encuentro. Este es el Rolón de Garnier, este que tenía extracto de cafeína y de limón. Es maravilloso este, este corrector. Te deja, mhm, las ojeras, eh, bueno, las correcciones, te las deja perfectas, muy naturales, es muy fácil de utilizar, eh, notas la cafeína y el extracto de, de, perdonad, que os lo voy a poner así. La bolita, al ser metálica, de verdad que te sirve de muchísimo, y la verdad que ha sido mi favorito, este año, de todas, todas. Ha sido mi favorito. Pero claro, al gastarse y, y los señores de Garnier, eh, retirarlo todavía no sé por qué motivo, pues he tenido que buscarme el sustituto. Y desde luego, sin duda ninguna, sin duda ninguna, para mí, el corrector favorito, el Fake Up de Benefit. Sin duda ninguna, el favorito. Lo utilizo todos los días, cuando me voy a maquillar. El hecho de tener, este, este centro de corrector, aquí lo veis, y lo que es alrededor, también contorno de ojos, hace que se, eh, duplique el efecto, del contorno de ojos, que te pones, eh, eh, durante el tratamiento, por la mañana o por la noche. Y la verdad es que, el corrector que lleva es magnífico. De hecho, lo llevo, ahora mismo he puesto, y aunque, en fin, es por la noche, estoy cansada, ha sido un día bastante largo, y ajetreado, y bueno, eh, no puedo quejarme, de cómo está, el tema de mis, mis ojeras, eh, siendo piel madura, vaya. Y la verdad es que, mi correcto favorito, desde luego, sin duda ninguna, es, fake up de Benefit. Sin duda ninguna, sin duda ninguna, de verdad. Para momentos especiales, el Olalif de Benefit, ya sabéis que es un producto, o si no, os lo cuento, es un producto que, eh, se utiliza mucho en televisión, y que sirve, pues, para aquellos, eh, todo tipo de corrector, cuando ya os habéis maquillado por completo, incluso, puesto los polvos, y os vais, eh, a cualquier sitio, y tenéis que estar muchas horas, y a pesar de, de que, bueno, pues, que tenéis unos correctores, que parece que son, maravillosos, pero por, el sitio donde estáis, eh, porque tenéis algún tipo de cambio hormonal, que en la cara os afecta, eh, en fin, o que hay un ambiente, a, a vuestro alrededor, pues, eh, no sé, que hace que se cuarte, el, 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 lo que es la ojera, el corrector de ojeras. Este es un producto magnífico, se llama Olalif, es como una especie de cremita, tiene el, el expendedor como un gloss, es de color rosa, me gustaría que lo vierais, y esto, pues, sirve, para, mmm, para, eh, recuperar, la hidratación de la ojera, y también recuperar el aspecto, de esta parte de aquí, jugosa. os ponéis unos puntitos, eh, y, con el dedo, encima, ya os digo, encima de, de maquillajes, polvos y todo lo demás, que tengáis, eh, si os está cuarteado, y veréis como en cuestión de minutos, de segundos, se vuelve otra vez a, a aparecer, esta zona súper jugosa, han desaparecido las, eh, eh, las grietas, eh, bueno, se queda una ojera, eh, como si os levantaréis por la mañana, y a continuar la marcha, y a continuar la cena, y a continuar la fiesta, que es, eh, realmente porque es un producto para, larga duración, eh, es magnífico, y para mí uno de los favoritos, vamos a decir, como de, de esos que hay que llevar siempre en el bolso, sobre todo, en, en situaciones especiales, o la Lid de Benefit, producto favorito también. Bueno, eh, vamos a pasar ya, a lo que es, el maquillaje en sí, ¿no? Eh, puesto que ya nos hemos puesto el, el maquillaje, o sea, que es la base de maquillaje, eh, la prebase y todo lo demás. Como, mmm, prebase de, de, de labios. Pues, eh, he estado utilizando durante, mmm, bastante tiempo, el preprime de MAC. De hecho, mmm, llevo dos, dos tubitos. Pero, el último, no sé por qué, a mí no me duran los, los labiales. Y por lo tanto, entre duración de labial, eh, con ese tipo de, de producto, que realmente es bastante caro, y difícil de encontrar. Y este producto, que lo, que no, que lo encuentras en cualquier farmacia, o para farmacia, que tiene una, unos efectos en los labios, algo maravilloso, algo maravilloso, que es, bueno, tiene un olor divino, eh, que te deja los labios súper jugosos, mientras que te maquillas, y que luego, después tiene los pequeños truquis, para mantener el labial, eh, eh, de verdad, me quedo con el Carmex. Es mi favorito, ante todo, y sobre todo, para maquillaje, o sea, quiero decir, para preparación de maquillajes, me quedo con el Carmex, sin duda alguna, eh, con el Carmex, sin duda alguna, como prebase, vamos a decirlo así, de labios, eh, como prebase de labios, porque es que es un bálsamo, algo especial, no, no, no conozco otro, que tenga el mismo efecto que este, de verdad, y he probado, y, y vamos, es el que más me gusta, el Carmex. Después, como prebase de ojos, eh, eh, he estado utilizando, eh, los de Too Faced, eh, perdón, eh, los de Urban Decay, que sabéis, eh, por la, por la, por el año anterior, y un poco por el, por este año, que es el, el que más me, los que más me gustan, por desgracia, los de Too Faced no me van bien, ni el normal, ni el, ni el, ni el, 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 el especial, ese que es doradito, que es tan, tan mono, eh, no, y, pero he descubierto algo fabuloso, pero, en fin, que, que, que me va a costar un poco el bolsillo, pero bueno, la verdad es que lo que tiene efectividad, tiene efectividad, y, y, y a por ello. Y es que, aunque mi favorito siguen siendo las prebases de Too Faced, perdón, perdón, de Urban Decay, de Urban Decay, eh, sobre todo la Eden, es mi favorita, se han convertido en mis favoritos auténticos como prebases de sombra, los paint pots de MAC, y sobre todo los claritos, eh, que sirven más como prebase, que no como, aquella, aquella sombra en crema que sirve para poner un color, no sé si me explico, existen un tipo de paint pots que son más oscuros, que tienen unas tonalidades preciosas, y que, eh, eh, yo creo que se utilizan más, eh, como, eh, base en crema para poner después una base en polvo, o una sombra en crema para poner después una sombra en polvo, y esto que es más bien una, bajo mi punto de vista y en mi opinión, una prebase. Los que más he utilizado, pues, desde luego, en este año, el Painterly, eh, me encanta, es un producto magnífico, como veis está perfecto, no se me ha secado lo más mínimo, eh, en algunas ocasiones lo aplico con el dedo, en otras con una brocha sintética, y deja un ojo súper preparado para cualquier tipo de sombra, y lo que me extraña, es que es un producto graso, y yo que tengo el párpado graso, como deberían chocar, y en cambio, me fija las sombras que da gusto, de verdad, me las fija que es una auténtica maravilla, así es que como favorito para mí este año, el Painterly de MAC, y cuando, y desde que tengo el Bari Estudi, este, en esta ocasión lo llevo también, eh, para dar un poco de luminosidad al rostro, sustituyo el de Urban Decay, que es doradito, por el de Bari Estudi, porque me encanta, este Painterly, es de un color divino, color champán, yo diría que es rosa, es un color champán, vaya, es un color tipo champán, rosado, dorado, eh, en fin, algo precioso, eh, es una maravilla, con poquito producto tienes suficiente, y te ilumina, eh, eh, las sombras que te pongas encima, una barbaridad, y te deja un aspecto totalmente divino, o sea que para mí, como favorito desde luego, el Paint Pot, eh, los Paint Pot de MAC, como prebase, perdón, de maquillaje, para las cejas, sin duda alguna, he probado un montón, he probado Catrice, he probado Essence, he probado, eh, lápices, pero vamos, lo más rápido, lo más efectivo, y lo, y el aspecto más natural para mis cejas, el producto de Make Up For Ever, Aqua, Aqua Brow, eh, en el tono 10, este es el producto, producto favorito para mí, de maquillaje de cejas, rápido, eh, y, y sin ningún problema, te fijas las cejas, eh, pero vamos, pero fijas, fijas de verdad, eh, un color súper natural, no te las dejas así como muy maquilladas, que a mí no me gusta, y desde luego, mi favorito, sin duda alguna, para el maquillaje, de cejas. Como, eh, delineadores, voy a ir un poco así a, a, a boleo, como delineadores de ojos, pues, eh, en, en plan, y el inner, sabéis que comencé con el de Essence, pero se me secó, y esta experiencia, la verdad es que ha sido, para mí, tomadora de la decisión, de volver a Maybelline, eh, el que estoy utilizando es el de Maybelline, me parece estupendo, no he probado el Black, Black Track, de, de Mac, no digo que no lo pruebe, puesto que tengo ya una tienda, en Aldoacete, que tiene cuestiones de Mac, eh, gracias a, a María José, a Pretty Makeup, y, eh, pero vamos, hoy por hoy, Maybelline, eh, fabuloso, fantástico, dura muchísimo, el Eyeliner, puesto, eh, se aplica con muchísima facilidad, es negro, negro, y me encanta, como mi favorito, como, Eyeliner, en, o sea, como delineador, en Eyeliner, eh, como delineador, en Eyeliner, como delineador, en lápiz, de color negro, el Super Shock de Abon, no lo cambio por ninguno, Super Shock de Abon, tuve la ocasión, de, 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 de conseguir otro, antes de que, no sé si están descatalogados o no, pero el caso es que, había habido algún problema, y se iban a costar, en conseguirlo, y desde luego conseguí otro, y estoy encantada, estoy encantada, este está, pues prácticamente nuevo, eh, y, y me encanta, este, este, lápiz, como delineador de ojos, e incluso para la línea de agua, que dura una barbaridad, como, eh, fantástico, en color negro, quiero decir, como delineador también de ojos, para la Waterline, para mí, el mejor de todos, eh, ha sido una, un gran descubrimiento, un precio fabuloso, no le tiene que envidiar para mí, nada a nadie, es un color súper, súper, súper natural, este de Sephora, de color carne, si no queréis, uno blanco u otro color, en lo que es la línea de agua, para mí el preferido, este de Sephora, de color carne, no sé cómo se llama, es que no quiero irme mucho, porque, va a durar una hora, este, este vídeo, y, y, no sé si lo vais a ver, me temo que, que, en fin, que vais a, pero es que no quiero cortar, porque es que, eh, quiero que sea así, eh, quiero que sea ya, definitivo, y así, quítarmelo, en, perdón, quítarmelo, eh, discúlpame, o sea, hacer lo que es el resumen del año, en, en una hora, a ver si lo consigo, así es que vamos por ello, eh, preferido para la línea de agua, Sephora, sin duda alguna, eh, preferido, descubrimiento este año, como, como, lápices de ojos, de distintos colores, eh, desde luego, eh, los de Sephora, estos que salieron de distintos colores, que me encantan, eh, ya sabéis que este año, este verano ha sido una explosión de color, tanto en sombras como en lápices, y desde luego los de Sephora, estos tres que me compré en amarillo, en verde y en, y en rosa le he dado mucho juego, eh, el rosa incluso en los labios, eh, lo he utilizado como perfilador, y en los ojos, desde luego, estos tres, vamos, ha sido un auténtico descubrimiento, y para verano los he utilizado mucho, y desde luego, como, como delineadores, en tonos un poco más, en fin, este azul, de Super Shop de Abón, y este marrón, que se le parece mucho a uno muy famoso, que tiene Kiko, porque es un marrón rojito, eh, también Super Shop de Abón, mis favoritos, eh, azul, y marrón rojizo, preciosos, los dos, Super Shop de Abón, mis favoritos, bueno, como, eh, máscara de pestañas, no la tengo, porque no la tengo, porque se me terminó, y estoy gastando, y tengo que gastar las que tengo, pero sin duda de ninguna, la efecto mariposa, de L'Oreal, para mí, la mejor, 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 base, de máscara de pestañas, de, de este año 2013, no la tengo, yo os digo, se me, se me acabó, y ahora estoy utilizando esa, de Reynel, que ya veremos, como gran descubrimiento, como de día a día, y como favorito, de prebase, de, de pestañas, este de Kiko Blanco, lineal fijo, la utilizo todos los días, que me maquillo, eh, y bueno, mi favorito, desde luego, sin ninguna duda, hoy por él, eh, para prebase de, para prebase yo, y también yo creo que tiene un poco de tratamiento, para la, para la pestaña, la prebase de, de pestañas, el de Kiko, sin duda alguna, mi favorito, eh, como, un producto indispensable, para las, eh, los glitters, los pigmentos, aunque no utilice yo mucho, el pigmento, vamos, pero vamos, los glitters sí que los utilizo, Glitter Glue, de Too Faced, no lo cambio por ningún otro, ni, ni Low Cost, ni no Low Cost, el Glitter Glue de Too Faced, eh, un producto importantísimo, a la hora de aplicar, perdón, eh, pigmentos, o a la hora de aplicar, eh, sombras con glitter, eh, o a la hora de aplicar cualquier tipo de sombra, para el que, para la que necesitéis más realce, eh, desde luego, el Glitter Glue, mi producto favorito, sin duda alguna. Bueno, en cuanto a, a polvos, eh, polvos, terminados, fijadores, de, o, 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 fijadores, o como queráis, no, no voy a decir nada más, los de Kiko, en el número 01, los conocéis de sobra, aquellas personas que veis mis, mis tutoriales, y sabéis que siempre termino con ellos, y por lo tanto, favoritos del año 2013, como lo fueron también del año 2012, como creo que lo serán también del año 2014, eh, mis favoritos, polvos, eh, matizadores, porque yo los utilizo para matizar, se me está cayendo todo, eh, como colores, como iluminadores, como iluminadores, tengo tres favoritos, lo siento, no puedo evitarlo, pero es que, son tres mis favoritos, los Candelight Glow, de Too Faced, es mi marca, mmm, por excelencia, son preciosos, son maravillosos, son para grandes ocasiones, son divinos, tienen un packaging, algo espectacular, es, algo maravilloso, como todo lo de Too Faced, me encanta, es mi marca favorita, yo creo que, que es mi marca favorita, Too Faced es, es algo maravilloso para mí, y como iluminador, para aquellos días especiales, en los que necesitáis un toque especial, los Candelight Glow, de Too Faced. para aquellos días, en los que os interesa, el tema del iluminador, yo los he utilizado, en aquellos momentos, en los que, en fin, me interesaba, Jorge de la Garza, maravillosos, unos iluminadores, maravillosos, favoritos, eh, vamos a decir, que los segundos favoritos, y los terceros favoritos, eh, más bien, porque todavía no los he utilizado, en demasía, puesto que hace muy poco tiempo, que los tengo, pero que sin duda, van a ser favoritos míos, desde luego, eh, son los de Kevin O'Kwan, estos, eh, los, eh, de Candelight, de Kevin O'Kwan, como iluminadores, estos tres, Jorge de la Garza, Kevin O'Kwan, y Candelight, de Too Faced. Estos tres son, los iluminadores míos, favoritos, del año 2013. Bien, coloretes, ¿cómo coloretes? Bueno, pues como colorete, es que, no puedo evitarlo, mi corazón de Too Faced, que salió, eh, en primavera, un color maravilloso, una forma divina, unos tonos, eh, maravillosos, lo llevo ahora mismo puesto, eh, y me encanta, es uno de mis favoritos, la verdad, es uno de mis favoritos. Eso que tienes mucha prisa, que necesitas, eh, un toque rápido, en el que se compendien, tres productos, que son, contorno, colorete, e iluminador. El Pink Leopard, de Too Faced. Producto magnífico. No me extraña que sea, el más vendido de la marca, porque es que, lo, lo merece. Magnífico. Y ya tengo hasta ahí, veis ya, el agujerito y todo hecho, porque son magníficos, son mis preferidos, para este tipo de, de cuestiones. Es algo magnífico, de verdad que sí. Y, bueno, como nuevos, y me encantan, todos los de Slick, que tengo, y que me he comprado. Estos son mis tres favoritos, de, 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 de coloretes. Too Faced, eh, en las dos versiones, y Slick. La marca Slick en coloretes, me chifla. Es mi favorita, totalmente. En cuanto a fijadores de maquillaje, es la primera vez que lo utilizo este año, gracias, a una serie de maquillajes muy especiales que he tenido, y desde luego me quedo con este. He probado otros, eh, y me quedo con el de NYX, porque es barato, tiene, vale 12,90, eh, tiene, mmm, bastante cantidad de producto, 60 mililitros, es, eh, tipo spray, y, de verdad, duración absoluta, y además que está más que demostrado. Yo no he probado MAC, no he probado NAS, no he probado otros, eh, que tengan la, la misma, el mismo papel, pero desde luego mis favoritos como fijadores del maquillaje, una vez que te has terminado el maquillaje, los de NYX, sin duda ninguna. En cuanto a sombras, eh, bueno, pues en cuanto a sombras, para transiciones, mi favorita la de Flormar, la 07 de Flormar, para transiciones, es mi favorita. La más deseada, eh, la más bonita para mí, la Naked Basic, la conocéis todas, cuesta un montón abrir, pero bueno, eh, para looks, que permiten todo, eh, la Naked Basic, una de mis favoritas. Eh, las de NYX, como marca, low-cost, eh, las he utilizado mucho, tanto esta, una que es en tonos verdes, como otra que es en tonos, eh, y las estoy utilizando muchísimo, me encanta la calidad, de, de, de la sombra, me encanta como se quedan en el párpado, son las dos fabulosas, un tamaño ideal, y me encantan. Eh, son también favoritas mías, de este año. Por supuesto, no puedo dejar de, de nombrar, las de Kiko, eh, las de Kiko, tan, tan, que salieron este año, tanto la 02, la Elegantones, como la 03, la Sophistic Neutrales. Son dos paletas favoritas mías, las he utilizado muchísimo este año, muchísimo a partir de este verano, desde que salieron, las sigo utilizando, los colores son fabulosos, y desde luego, son favoritas mías, pero, al máximo, al máximo. Como especial, para mí, como especial, como muy especial, de todas las que han salido este año, eh, que han salido muchas, eh, como muy especial para mí, yo tengo que nombrar como favorita mía, esta. La del 15, eh, años de unión, en DirtuFace y Sephora. Quizás sea porque sean, mis marcas favoritas, eh, mis marcas favoritas, en todo tipo de cosméticos, o sobre todo, la mayor parte de ellos, DirtuFace y Sephora, son dos casas para mí, entrañables, favoritas, en todo lo que tienen, y desde luego, de todas, todas, me quedo con, con este producto, con esta paleta, que es sensacional, que la conocéis de sobra, y que no es necesario ya, mencionar más. En cuanto a sombras en crema, pues la verdad es que, todas las que tengo, tanto las de Nix, que tengo, eh, me hice con toda la colección, pocas me quedan ya por, por tener, las tengo en todos los colores, son maravillosas, me encantan estas sombras en crema, eh, como, eh, las que tengo, que hay de todas marcas, pues, hay de, de Kiko, los non-lasting, hay de Débora, hay de, de, de Basic, adiós, mmm, en fin, todas las que tengo, que veis aquí, en sombra en crema, me gustan más, esta sombra en crema, que las de Tarrito, eh, son mis preferidas, todas, porque todas las he utilizado, este año, para aquel look, para el, para el que necesitaba, un refuerzo, de sombra en crema, o sea, que mis favoritas, son estas, labiales, sin duda alguna, los favoritos míos, por mi gran descubrimiento, los de Bobbi Brown, me encantan, por duración, por colorido, y por todo, y además, que me lo han demostrado, hasta en, 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 en maquillajes públicos, que ante, una gran demostración de labiales que tengo, siempre se ha ido, al mismo, o al Calypso, o al, o al de color, eh, eh, así es que, eh, Bobbi Brown, mi favorito, por supuesto, mis favoritos, porque ya los iba buscando, desde el año pasado, el T-Rose, eh, y el Thalia, de NYX, eh, es decir, los, los números, eh, 529, y 628, de NYX, mis favoritos, y como un gran descubrimiento, este año, por su duración, y que no hay que dejarlo perder, es el de Kirei, gran variedad de colores, gran duración, no resecan, a pesar de ser mate, hay otros que son más cremosos, pero desde luego, sin duda alguna, los de Kirei. Bueno, y ya me quedan las uñas, lo siento, va a ser muy largo el vídeo, vosotros decidís cuando cortáis, y cuando retomáis, porque yo voy a continuar. para el cuidado de manos, eh, repito como el año pasado, las pastillas de Deli Plus, eh, para meter las uñas en agua, eh, fundamental, como, eh, marcas de esmaltes, favoritas mías, sin duda, este año, han sido, cuatro, Opi, que es, vamos a decir, la primera, es mi favorita, en segundo lugar, Ciate, me encanta la duración y los colores que tiene, en tercer lugar, Kiko, y sobre todo, este, esta colección de Efecto Mirro, me encantó, todos los colores que tiene, son preciosos, y como un descubrimiento también, eh, de duración, y de, y de calidad, eh, incluso yo diría más que los de Deli Plus, estos de Kirei, de la marca Kirei, de Consum, perfumería Consum, algo estupendo. Como Top Coat, sin duda alguna, este de Opi, y sobre todo, el que es, el que sirve para antes, y para después de, del, del esmalte, mi favorito, este de Opi. Este es Top Coat, solamente para por encima, el que me compré en Valencia, era para por encima, para, y para por debajo, porque ahora estoy utilizando otro. Como gran descubrimiento de este año, como gran descubrimiento de este año, porque me ha, me ha salvado las uñas, literalmente, me las ha salvado, de las dobles capas, y de todo lo demás, el Solar Oil, de CND. Mi gran descubrimiento, y mi favorito, para el tema de las uñas. Sin duda alguna, sin duda alguna. Y bueno, ya termino, porque quiero hacer una mención, es especial, perdón, con la única herramienta, que quiero destacar, en este vídeo, y que es, de las nuevas brochas, que ha sacado Muffe, porque es que para mí, es alucinante, de verdad, supera, Beauty Blender, Balapend, Balapend, y todo Blender, que vosotros queráis, la aplicación, del maquillaje, con esta brocha, no tiene nombre, es, mi favorita, al 100%, y desde luego, cuando pueda, me voy a hacer con otra, sin duda alguna. Es, la brocha de maquillaje, más, maravillosa que hay, para cualquier tipo de maquillaje, es la más maravillosa, de los maquillajes que yo he utilizado, sin duda, es la más maravillosa, es la 108, y como, como utensilio de maquillaje, es, la más maravillosa que hay. Bueno, y hasta aquí llega el vídeo, de favoritos, del año 2013. Disculpadme, el, la duración, sé que me he pasado, tres pueblos, eh, lo dicho, si queréis, pues lo veis a trozos, o si queréis, os cogéis las palomitas, y todo lo demás, y si queréis estar con Pilar, pues, más de una hora de vídeo, pues, eh, a mí me encantará, porque estar con vosotras, siempre, me encanta, pero es que necesitaba hacerlo, y como lo tenía tan claro este año, eh, la verdad es que creía que iba a durar menos, la verdad, creía que iba a durar menos, lo dejo, hago esta elección, ha sido un placer de verdad, estar de nuevo con vosotros, y a partir de ahora, eh, serán otro tipo de vídeos, también dentro de la misma tónica, pero por lo menos que sepáis, eh, eh, en fin, lo que ha sido favorito de este año, y, eh, os dejo con una pequeña incógnita, todavía no he subido el haul, de navidades, es una sorpresa, gracias, de verdad, por aguantarme tantísimo tiempo, eh, espero que lo hagáis, y si no, pues, de verdad que con todo cariño del mundo lo he hecho, y, bueno, pues, hasta el próximo vídeo, que os prometo que será, bastante más corto, buenas noches, eh, y muchísimas gracias de verdad, por vuestra atención, si es que habéis aguantado hasta el final, gracias, hasta luego.